Estoy enamorando tanto Decirte que ya no lo aguanto Cuando nos vemos y te marchas es fatal Mirarte desde lejos me hace mal Tenerte entre mis brazos es lo ideal Adicto a tus besos y caricias para amar Estoy enamorando tanto Tu pelo o tal vez tus labios Tocarte me sonroja y me hace suspirar Si veo tu veneo al caminar Tus muecas y tus gestos al hablar Y si ruso tu mano tu me haces a mi temblar Soy adicto a tu risa tu cuerpo es verdad Soy adicto a los bellos momentos que me das Cuando veo que por un momento tu te vas Enloquezco buscando tu forma de mirar Me estremezco tocando tu mano Soy un loco cuando nos amamos Porque no juntos nos escapamos Y te dejas amar Soy adicto a tu risa tu cuerpo es verdad Soy adicto a tu risa tu cuerpo es verdad Y te dejas amar Y te dejas amar Y te dejas amar Porque no juntos nos escapamos Y te dejas amar Porque no juntos nos escapamos Y te dejas amar Y te dejas amar No puedo dejar de verte No te puedo olvidar Te llevo en mi mente chiquilla linda En el día y en la noche no te dejo de pensar No puedo dejar de verte No te puedo olvidar Soy adicto a tus besos, tus ojos, tu cuerpo Y hasta tu forma de caminar No puedo dejar de verte No te puedo olvidar Llévame contigo Llévame a tu lado Que solo contigo Yo quiero estar La, 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 la La, 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 la Me estremezco tocando tu mano Soy un loco cuando nos amamos Porque no juntos nos escapamos Y te dejas amar Porque no juntos nos escapamos Y te dejas amar Y te dejas amar Y te dejas amar